hola bueno ahora yo te quiero contar de parte mía de la experiencia que yo he tenido en todo este tiempo cuando tú entras a un restaurante y pides algo te pongo de ejemplo un restaurante puede ser una librería pues una tienda pero normalmente un restaurante donde tú pides algo y tienes el contacto con la persona porque en una librería escoges el libro lo pagas y se acabó eso es lo normal pero ahora yo te digo nosotros generalizó normalmente en latinoamérica decimos una cosa y después decimos otra hoy día queremos algo mañana queremos otra cosa o ahorita mismo queremos algo y al segundo ya no lo queremos te pongo un ejemplo yo tengo una amiga que para comprar un vestido no sabes para tomar la decisión de tomar un vestido parece que estuviera comprando un edificio lo piensa se lo pone el color que el cierre que el tamaño que les corte o sea mil vueltas mil vueltas al final lo compra llega a su casa y dice que no le gusta entonces regresa y lo quiere cambiar entonces una vez una chica le dijo sabe que señora disculpe pero un favor no regrese nunca más entonces vaya pero mira que malcriada mira lo que me dijo o sea le estoy comprando y decimos malcriada pero te lo digo acá eso ni de bromas acá tú pides algo y es eso lo que tú pides tú no puede dar mil vueltas al tema si tú pides un té verde es un té verde porque cuando ya está la chica por subir no no mejor rojo eso ni se te ocurra ni de bromas no entonces no puedes cambiar o por ejemplo tú quieres no sé unas ensaladas con papas y un cuando ya es el mozo se está yendo dices no pero la papa me engordan no mejor le voy a decir que que saque las papas eso ya no lo puedes hacer tú ya pediste ya ordenaste ya no como dice ya no hay marcha atrás así que te lo digo si tú vas a venir a vivir acá o quiere saber cómo piensa un europeo tú no puedes cambiar las cosas eso es hablando del tema de la comida no te podría poner muchísimos ejemplos no o de las citas cambiarlas o de llegar tarde porque se pasó el bus porque tienes que hacer otra cosa o sea acá es muy puntual todo si tú vas a un restaurante pides un pan con pescado es un pan con pescado después no voy a decir no prefiero con salchicha entonces es un poquito del ejemplo de la vida que hay acá que tiene que ser muy puntual no tienes que dudar porque si tú dudas la verdad sinceramente quedas como tontito y nadie te va a tomar en serio bueno espero que este pequeño consejo te haya servido si eres una persona que duda mucho en tomar una decisión acá tienes que ser como decimos nosotros mosca confíes